Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, traigo un vídeo que me parece súper interesante, que es la comparación con estos los translúcidos tan famosos de Ben Nights con los Banana Dream de W7. ¿Qué tal de moda se están poniendo, no? Y bueno, vamos a empezar explicando un poco qué es este tipo de producto, para qué sirve y todo eso. Estos tipos de productos son polvos sueltos que su función principal es sellar el maquillaje. Sellar el maquillaje en ciertas zonas altas, pues donde queramos, que el maquillaje nos dure más tiempo. Bien, estos tipos de polvos translúcidos con color se utilizan para resaltar las partes altas del rostro. Es decir, queremos dar luminosidad aquí, aquí, depende de dónde nuestro rostro necesite, que eso es otra. Todas, cuando llevo maquillaje de compañeras de todo sitio, todas echan el producto en el mismo sitio sin tener en cuenta su rostro. Si tienes una nariz así de grande y te echas toda la luminosidad en todo el tabique, entonces creas que tu ilusión, la ilusión óptica que creas es que la nariz todavía se ve más larga. Y por inexperiencia o lo que sea, pues no corta la nariz y crea ese efecto óptico que hace, pues, que es la perfección que todas buscamos en el maquillaje, que es la piel perfecta, dibujada, etcétera, etcétera. Pero bueno, siguiendo con el tema de los polvos translúcidos, que se han puesto tan de moda en el contouring, tenemos que tener mucho cuidado porque estos tipos de productos nos pueden arruinar unos momentos bastante importantes en lo que es a temas fotográficos se refiere. Con las cámaras de fotos, el flash, además hoy en día las cámaras tienen súper buena calidad, ya sabemos que está todo en HD, 4K, de este rollo. Pero decidme a mí, a una novia que es el día más importante de su vida, que se supone que solo se hace una vez, y en ese momento, pues, que un mal maquillaje te arruine, pues, lo que son tus fotos. Aunque hoy en día los fotógrafos, pues, con esto de los retoques y todo, se pueden quedar bien, pero ya no queda igual de bien como un bien maquillaje elaborado. Por eso la gente que es inexperta en el maquillaje me hace gracia cuando ni siquiera se ha gastado un dinero en un curso solo y va ahí maquillando novias y cosas como... Si nada, lo peor de todo, sabéis que no es que a ti se te dé bien y tengas destreza y lo hagas, sino esa persona se ponga en manos de gente inexperta, porque incluso con gente con experiencia, como en mi caso 20.000 compañeras del mundo del gremio, podemos meter la pata e imaginarse una inexperta. Pero bueno, a seguir con la comparativa en estos dos productos. Esta marca se puso muy de moda, o empezó así a escucharse con el maquillador de la Kim Kardashian, que casi al principio de mi canal tenéis un vídeo solamente explicando, pues, lo que hacen estos polvos, los tipos de diferentes tonos que hay, que eso es otra cosa que vamos a tocar ahora mismo, porque estos que ustedes veis aquí son amarillos. Os dejaré el vídeo que yo hice sobre esta marca y estos polvos abajo en la cajita de descripción por si os apetece pasaros y echaros un vistazo. Como bien es evidente, esto tiene una diferencia de precio abismal, es decir, estos, dependiendo del tamaño que compréis, entre los 20, 40, depende de qué página y dónde los encontréis, y estos de W7 tienen un precio en comparación con estos, como se suele decir, de risa, ¿no? Es decir, estos están entre 20 y 40 euros y estos los podemos encontrar mucho más fácil en diferentes páginas web, como es Maquillaria, Primor y muchísimas más, que tienen esta marca de W7 por 2,99 euros. Una cosa que es súper fundamental respecto a estos productos, que es lo que os comentaba antes. Estos productos de aquí nos sirven para cualquier tonalidad de rostro. Es decir, estos y estos en concreto están hechos para una piel lo que es morenita. Cuando digo morenita no quiere decir que tú te pongas arzo y te pongas un poco morenita. ¿Por qué este tono está especializado para esa piel? Porque al ser tan oscura necesitan unos polvos que contrarresten tanta oscuridad y necesita aportar muchísima luz para resaltar lo que son pómulos y todo eso de las pieles morenitas. Tienen otro tipo de sudoración. Es decir, necesitamos sellar muy bien esas pieles para que nuestro maquillaje no se vea tan alterado. Yo, por ejemplo, este tipo de polvo yo los aplico en novia y depende porque si me viene una novia con la piel blanco vide no lo utilizo. Pero normalmente aquí donde yo vivo las bodas se hacen en verano. Y las novias normalmente van súper bronceadas para que le luzca el vestido blanco como es normal, ¿no? Cuanto más bronceada está pues más guapa te verás. Entonces, de verdad que yo he llegado a maquillar novia que están súper morenas del sol. Entonces me hacía falta como estos polvos para que le resaltara partes altas del rostro con la seguridad de que no me iba a quedar mal el maquillaje. Para las pieles como nosotras que todo solamente me da en lo que es las mangas cortes y porque no me queda más remedio, estos tipos de tonos de piel no nos funcionan para nada. Yo sé que esto se ha puesto muy de moda y he visto a compañeras que estaban extremadamente blancas. Estos polvos y el maquillaje se le... como que no le quedaba bien, ¿no? Después otra característica muy mala de estos polvos es que los utilizamos en exceso. Es decir, sí que es cierto que estos polvos ahora se están poniendo muy de moda porque coge la cutie blender, te los echa debajo, se supone que de la ojera, lo que es este triángulo para resaltar, iluminar esta parte del rostro y te lo dejas como 5 o 10 minutos pues que la piel absorba. Este producto absorba toda la grasa o aceites o lo que sea que tenga la base de maquillaje que no hemos aplicado. Entonces la dejas actuar y después con una brocha suelta pues vas quitando los restos. ¿Qué pasa? Que visiblemente en el ojo de la cámara tú coges una brocha de polvo suelto y te los quites y parece que te lo has quitado muy bien porque insistes y demás. Pero para comprobar que el maquillaje está perfectamente nos deberíamos de hacer una foto con flash y bastante luz para saber si llevamos bien el maquillaje y a la hora de hacernos una foto estemos con la seguridad de que no tenemos los parchetones de los polvos aquí. Estos productos principalmente llevan talco. ¿El talco qué hace? Pues absorber la grasa, absorber el sudor y digamos que al quitarle esa grasa y eso y al hacerlo toquecitos pues penetramos mejor lo que es nuestro corrector, nuestra base todo lo que nos hayamos echado antes de estos polvos. Los de Ben Nye son ultra finos. Para que ustedes me entendáis yo creo que todas sabéis lo que es la maicena pues yo creo que todas pues en algún momento habéis tocado la maicena ¿no? Es ese tacto ¿cómo os digo? Súper suave, súper fino que por ejemplo la harina no la tiene pues pues para que os hagáis una idea pues estos polvos son una especie a ese tacto y como bien veis pues tienen un subtono amarillo. Yo por ejemplo de esta marca a mí me vendrían mejor como los más rosaditos que tienen supone que esto tiene la característica que lo puedes utilizar antes del bronceador para que a la hora de aplicar el bronceador pues esté la zona como más resaltada y crear esa piel uniforme que es lo que buscamos todas en el maquillaje ¿no? También tienen un subtono amarillo si lo estáis viendo ahí estos son mucho más amarillos que estos estos son como un amarillito tirando como un poco más apagado la característica que yo la veo súper importante es el tapón o sea el tipo de envase estos para mí son mucho más fáciles de aplicar porque al tener tapón tan grande yo he hecho aquí una pequeña cantidad he hecho unos poquitos y con la Beauty Blender con lo que yo los aplique pues es más fácil introducir lo que es aquí la esponjita estos de aquí será que todos los formatos son iguales evidentemente estos son los pequeños pero los hay más grandes pero el formato es igual tan pequeño que digamos derrochamos bastante productos pero que entre que los echa después que si la esponjita que utilizamos es bastante grande haces así y se vuelan y todo eso pues digamos que parece una tontería pero pues a la hora del trabajo se nota ¿no? respecto al tacto de los W7 también son finitos pero para que me entendáis es como una especie de textura polvo talco como más suelto sin embargo el otro se queda como un poquito más compacto ¿no? depende de dónde no lo estamos utilizando bien empezando por el tono yo ahora mismo ya estoy un poquito maquillada que me he maquillado para haceros el vídeo tengo la base y voy a utilizar media cara para utilizarlos con uno y media cara para utilizarlos con otro a ver si ópticamente o visualmente pues notamos algún resultado coge mi beauty blender que la tengo aquí metida que esta de Aliexpress es lo mejor para mantener las formas y todo en este taponcito pues voy a echar un poco esto porque la verdad que esto tenéis para un montón de tiempo utilizándolo con moderación si en la tapa estáis un montón de productos no sirve para nada porque hay que utilizar productos pero no tanto de daros cuenta que lo que queremos es resaltar y fijar un poco en la zona digamos más problemática ya tengo un poco de corrector echado tengo la base echada vamos a empezar por los de W7 cogemos con la beauty blender veis yo me estoy echando esto exageradamente para que veáis alguna diferencia yo ahora mismo no llevo las pestañas maquilladas porque eso es otro tema que se me pasaba deciros y es que las pestañas normalmente yo os recomiendo que las dejéis para el final del maquillaje por si os mancháis o como en este caso esto es polvo flotando por lo que es la zona del ojo que por mucho cuidado que tengas quieran o un poquito de polvo salta yo por ejemplo para grabar los vídeos y que quedan los maquillajes más bonitos hago primero los ojos y después el rostro hay veces que cuando yo maquillo a clienta depende de como yo le vea la piel de problemática pues yo el rostro lo hago primero ¿vale? ya depende de mi de mi de mi manía y de como yo los productos que yo le eche si la piel suya le absorbe más bueno eso ya son cosas del trabajo ¿no? pero si por ejemplo hacéis como yo que os hacéis primero los ojos y después el rostro si os voy a aplicar esta técnica dejaros las pestañas para el final y ahora vamos a utilizar los Banana Night bueno yo no sé si la cámara la apreciará pero yo que tengo el espejo delante estos son tienen un subtono bastante más amarillo que estos a ver digo yo que para que uno cueste tanto dinero y el otro sea más loco tiene que haber una diferencia mira si os fijáis los de W7 son como un poco más polvosos ¿no? es lo que dije antes están como es otro material que están como un poco más sueltos estos son como ya os dije que es como tipo maicena entonces cuando tú mojas la Beauty Blender y la pasas pues se queda como más compacto así que nada esto lo voy a dejar unos 5 minutos y ahora pues vuelvo y a ver y lo retiramos a ver qué aspecto pues tiene un lado y otro bueno pues ya estoy aquí para ustedes ha pasado un segundo pero realmente ha pasado casi 15 minutos porque Marcelo me ha llamado por teléfono o sea que eso está ya más que fijado pues nada con una brochita suelta pues cogemos y retiramos todo el exceso bueno truquillo que no he dado porque es supuesto que todo el mundo lo sabe si os maquilláis ya vestidas para ir a algún evento o lo que sea aquí os tenéis que poner unas servilletitas o algo porque esto mancha y sobre todo a ver mancha que ya sabéis que son polvos y si encima vais de negro pues entonces siempre pues se ponen como unas servilletitas aquí que yo solamente me lo he echado lo que es la zona de la ojera pero que ustedes pues si queréis hacer un puntito de luz en la frente o lo que sea sabéis yo solamente quiero comprobar pues lo que es la zona más problemática lo que es un maquillaje que es los plieguecitos de aquí las arruguitas la zona de la ojera y bueno yo así visiblemente ya me estoy viendo en el espejo que hay detrás de la cámara pues me estoy viendo como que aquí me he hecho un pliegue que evidentemente es mi ojera pero como que aquí como que está más terminado y esta piel está como más lisita si ustedes lo estáis notando porque ya os digo que aquí hay mucha vamos se ve claramente la diferencia entre uno y otro un poquito más suave que esta pero vamos tampoco ha quedado mal ahora lo que vamos a hacer es hacernos el contorno un poquito y hacernos el colorete ya que este maquillaje yo me lo voy a dejar que es el cumpleaños de Marcelo y ya os digo que me voy a ir tal cual maquillada chao 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 ¡Suscríbete al canal! Este no sé qué tal reflejará la luz Ya veis que es el primer uso que le estoy dando Este sí sé cómo funciona en pieles morenas Yo visiblemente pues me veo esta parte un poco mejor acabada Esta se me nota un poquito más el surco Me noto aquí un poquito más el surco Es que se nota muchísimo, ¿veis? Esta pues lo ha disimulado un poquito mejor Y yo aquí también tengo mi surco Me noto como este lado un poco mejor acabado que este, la verdad ¿Veis? Esta parte de aquí pues no me la ha dejado tan lisita Se nota un poquito la rugosidad Mientras que en este lado se nota un poco menos Evidentemente en algún lado tiene que estar la diferencia de precio De las comparaciones de uno y otro Tampoco es que me disguste el resultado Pero esto por ejemplo para un resultado de un evento, de una boda no me lo echaría Pero si me lo echaría pues para un diario Para taparme un poquito y fijarme ahora más en verano Alguna noche que quiera salir, que no sea muy especial Pues la verdad que están bastante bien Este es el vídeo que tenía ganas de hacer Espero que os haya servido de ayuda Que os haya gustado Muchas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo Que os mando un besito muy grande para todos y para todas Que como siempre os digo Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!